Estamos con el señor Alejandro Castañeda Fernández, director de Casa y Cultura aquí en el municipio de Alamo, Temapacho, Veracruz. Alejandro, importantes los trabajos que están desarrollando en cuanto a la difusión, promoción y fomento a la cultura y las artes aquí en el municipio. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre las acciones que llevan a cabo? Antes que nada, buenos días. Muy buenos días. Primeramente, un saludo para todos ustedes y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, el día de hoy habremos de tener un evento muy interesante porque se trata de una exposición que se llama México a través de mis ojos. Se trata de cuadros donde se pintan con una gran maestría y una gran creatividad los trajes oficiales de todas las entidades federativas. Así es de que, hablando de Veracruz, pues vamos a ver el típico traje que nos identifica como veracruzanos, de Nuevo León, de San Luis Potosí, en fin, de los estados de la República. Este evento va a empezar a las seis de la tarde y estamos girando una invitación a toda la gente para que acudan ya que habremos de tener a la pintora en persona en este acto inaugural. Y ella nos va a guiar en el interior de la exhibición pictórica para explicarnos de manera detallada el contenido y el significado de cada una de sus obras. Ella es una muy destacada pintora, Socorro se llama, de Poza Rica. Y está recibiendo un fuerte impulso del movimiento leonístico porque pertenece al Club de Leones allá de esa localidad. Y ha tenido pues exposiciones realmente mucho, muy importantes. Por lo tanto, reiteramos, este día 15, antes de ir al grito, sería bueno pasar a Casa de Cultura para que pudieran observar estas maravillas que esta connotada pintora plasma en sus lienzos. Pero para el sábado, perdón, para el sábado también hay un evento que vale la pena ver y también totalmente gratuito. Este es a las cinco de la tarde en Casa de Cultura hay teatro. Se llama la obra Vive y deja morir. Es un monólogo que nos retrata desde la más tierna infancia hasta la vejez, pasando por la juventud y obviamente la adultez. Se trata de ciclos de la vida de todo ser humano. Y ahí vamos a reír a carcajada, vamos a reflexionar y vamos también pues a sentirnos un poco nostálgicos al recordar los días de nuestra niñez y sobre todo de nuestra juventud. Hay música, hay etapas de la vida que todo ser humano ha vivido sin duda. Y bueno, pues se va recreando la representación teatral de acuerdo a las épocas. Por ejemplo, la época del rock and roll la revive de una manera magistral, luego sigue la música disco, finalmente los ritmos de ahora que a mucha gente le gustan, a otros no. Y también situaciones de la propia vida. Una madre imperativa, un padre un poquito, digamos, venido a menos. Tenemos el afán del muchacho por ganarse la vida cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando se convierte en abuelo. Una buena obra que sin duda estamos recomendando ampliamente. Pues interesante, sin duda alguna Alejandro, sobre todo las diferentes expresiones que se le dan en cuanto al arte se refiere en esta institución como lo es Casa de Cultura aquí en el municipio. Y sobre todo ustedes que forman parte de la coordinación de la organización de estos trabajos. Te agradezco mucho, muchas gracias y nuevamente un saludo. Gracias Alejandro.